Gracias por asistir y bienvenidos a este último panel que tenemos el día de hoy. Dejamos al último lo más emocionante. Este panel es de los aspectos relevantes de la solución de controversia actual que estamos viendo en estos días. Y tiene mucha relevancia porque es una economía que está decreciendo. Tenemos tasas impositivas altas y una recaudación que ha crecido en los últimos años. Alrededor del 65%. Entonces, ¿cómo explicarse que una economía que va decreciendo, la recaudación aumenta tanto a través de estas controversias? Y para hablar del tema, tenemos aquí a nuestros socios. Los presento de izquierda a derecha. Está Fernando Lorenzo, socio de la solución de controversias. Adolfo Calatayud, líder del área de precios y transferencias. Irene Hernández, líder del área de impuestos federales de la firma. Y David Cuellar, socio de impuestos internacionales. Y su servidor, Edgar Arendt, socio de precios y transferencias. Sin más por momento, no sé, Adolfo, ¿tú nos podrías comentar cómo va empezando la autoría? ¿Cómo son los ejes que está llevando al momento y meternos de lleno a la plática? Con mucho gusto, Edgar. Y la verdad es que un placer estar con ustedes. Y como decía, creo que Luis Lozano al principio, un gusto verlos. A muchos amigos, muchos conocidos. Yo creo que es un tema bien interesante. Y como decías tú, el tema de qué está haciendo el SAT, cuáles son los ejes centrales. Yo voy a enfocarme en los tres primeros, que es, oye, ¿cómo está programando actos de fiscalización el SAT? ¿Cómo está usando esta información que no es nueva de las tasas efectivas? ¿Y cómo está presionando a los contribuyentes a este tipo de autocorrección temprana? Y yo te diría que los tres focos y estos tres temas, creo que el común denominador es eficiencia recaudatoria. Entonces, para darles un poquito de cifra a todos, del 100% de la recaudación en México, 85% se genera de manera automática por los contribuyentes cautivos, sin actos de fiscalización. Solo 15% se genera vía auditorías. Como decía Edgar, en un ciclo, en un sexenio, donde no ha habido un crecimiento ni siquiera del 1% en promedio, el gobierno decidió apostarle a incrementar, no el 85%, sino el 15%, lo cual creo que no es el enfoque correcto, pero eso decidió. Y realmente enfocarse en eficiencia recaudatoria. Y cuando hablamos de eficiencia, hay dos temas que son importantes. ¿Cuánto el gobierno, cuánto le cuesta auditar y cuánto es el retorno cada vez que audita? Y los datos son impresionantes porque el costo de 18 a 2022, el costo de auditorías bajó en 39%, y el retorno, igual, 18 a 22, se incrementó el retorno en 140%. Entonces, como que claramente el SATA hacia donde va es auditar mejor, auditar poco, tener a los mismos contribuyentes, grandes contribuyentes, enfocarse en estos grandes contribuyentes que son 12 mil, y invertir menos, tratar de que haya autocorrección rápida, un cumplimiento voluntario. Entonces, si hablamos de programación, es muy claro, es un análisis de riesgo, a veces por industria, a veces por sector, análisis con base en transacciones específicas, muchos pagos entre partes relacionadas, pagos de servicio al extranjero, regalías, etc. Pero ese análisis de riesgo es y seguirá tratando de invertir menos cada vez que auditen. Eso no quiere decir que cuando te auditan, no sea un tipo de revisión multipropósito, pero el tema, pero cómo se programa, lo están haciendo mucho más inteligente y mucho más detallado. Luego, tasas efectivas, tomar en cuenta que simplemente es un dato informativo, es simpático luego ver las cartas que le llegan a las empresas del SAT, donde le dicen, oye, por cierto, detecté que estás fuera del rango de tu industria, te invito a que vengas a pagar. Entonces, dices, bueno, digo, si suena simpático. Entonces, como que el tema es, oye, el que estés fuera no significa que estás mal, pero significa que es un foco de riesgo y tienes que poner atención porque puedes ser sujeto a una carta de invitación y tienes que tener las respuestas correctas. Y que además nadie tenemos bien claro cómo calcularon las tasas efectivas. Mira, para mejorar el chiste, yo hice un ejercicio cuando salió esto. Y lo que, aparte, la mecánica para sacar tasas efectivas no es como se saca para estados financieros. Es una mecánica muy simplista. Si tú partes de una utilidad de operación de mercado, de cierta industria, lo hicimos creo que para electrónicos. Si partes de esa utilidad de operación, para llegar a la tasa efectiva que quiere el SAT, tendrías que tener el triple de utilidad de operación. Entonces, si la de mercado es 3%, necesitabas 9% para ir a esa tasa. Entonces, es totalmente un misterio de dónde salió, cómo se terminó, pero al final, bueno, es un foco de riesgo y hay que saberlo. Y el tema de la autocorrección temprana es, creo que todo el mundo lo hemos sufrido, que una vez que llega una auditoría, por un lado tienes un año para que te emita un oficio de observaciones, o dos, tratándose de pre-transferencia, por ejemplo. Pero la presión que llega del SAT una vez que emite un oficio de observaciones, es, oye, tienes el derecho de irte a un conclusivo, pero ¿por qué no de una vez vienes y pagas? Así, tú te ahorras recursos, te ahorras tiempo, entonces, o sea, la presión que está haciendo el SAT para que vayas y pagues rápido, es la verdad que impresionante. Entonces, digo, creo que estos tres focos iniciales, o ejes iniciales, tienen ese común denominador eficiencia recaudatoria. O que pagues, que pagues temprano, que pagues por autocorrección, y que sea el número que pensaron. Sí. Más que es otro punto. Porque además el Código Fiscal de la Federación te establece que todo este tipo de programas, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, está sobre la base del cumplimiento espontáneo, para darle seguridad jurídica a los contribuyentes, pero ¿qué seguridad te puede decir cuando traes este tipo de cartas de invitación, este tipo de invitaciones para que te autocorrijas, para que cumplas la tasa efectiva, con un rechazo de la totalidad del costo de ventas? Entonces, creo que eso cambia la mecánica. Hay un tema bien importante, y lo dejamos específico, que es el tema de las devoluciones. Entonces, creo que devoluciones, compensaciones de renta, pero sobre todo de IVA, es todo un tema. Entonces, Irene, ¿qué opinarías? Yo opino que están bien mal. Pero bueno, sí tienen que tener en cuenta que una vez que empiezan un proceso de solicitud de devolución, vamos a tener que abrirle las cartas completitas al SAT de las operaciones del mes que estamos solicitando devolución o del año. Y si alguno de ustedes ha tenido experiencias en devoluciones de impuestos sobre la renta anual, les revisan como si fuera auditoría. Entonces, hemos estado hablando del tema de documentación, de materialidad, de pagos, de trazabilidad de las operaciones, y yo diría que ese es el chupacabras, ¿no? Y cuando entramos a la auditoría, ese sí es el verdadero chupacabras, porque hay que entregar toda esa información al SAT. El tiempo es poco, dependiendo de lo que estemos hablando. 90 días que se pueden extender a 180 en las auditorías, pero al final te piden todo. Y además hay un tema que siempre tenemos que tener en cuenta. cuando le preguntan al proveedor, y que el proveedor no da la información, que haga match con la información que tú presentaste. Entonces, hasta en eso, nosotros como contribuyentes, tenemos que estar viendo a las autoridades y a nuestros proveedores para que sean completamente armónicos las cosas que estamos diciendo, porque si no, no nos van a devolver, nos van a devolver parcial, y se vuelve muy complicado no solo tener que hacer todo un seguimiento y coordinación de lo propio, sino también hacerlo por el proveedor. Entonces, todos esos temas de que se estuvieron hablando en la mañana, de trazabilidad, de documentación, de contratos, de que se vivan los contratos, de que si decimos que nos van a entregar X o Y cosas, de verdad se entregue, y no que estamos viendo si se pudo entregar, todas esas cosas se tienen que cubrir, y en una auditoría la exposición es inmediata, porque cuando estás solicitando saldos a favor, pues ahí tienes que demostrar exactamente lo que estás pidiendo en devolución, incluyendo pagos al extranjero. Recuerden, tenemos temas de importaciones, de IVA, y ahí hay un asunto interesante, porque luego no se tiene toda la documentación de esos servicios del extranjero. Bueno, y siguiendo con ese tema, estamos hablando de mucha información, y el SAT se ha llegado de información nueva, tiene varios recursos. Fer, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, siguiente slide, por favor. Básicamente, y un poco en línea con todo lo que se ha venido comentando, el entorno que sigue es auditoría, 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 ejercicio de facultades de comprobación. Vienen temas, yo diría, obviamente estas auditorías, ya lo decía Adolfo, auditorías eficientes, auditorías con menor costos, auditorías, obviamente, o revisiones o acercamientos, déjame llamarlo así, por parte de las autoridades fiscales, que le cueste menos al fisco o al erario federal. Entonces, creo que eso por ahí viene. Hay temas relevantes, que es lo que estamos viendo, tres temas relevantes que son los que destacaríamos. Uno es el relacionado con esquemas reportables, ya viene, estuvo la discusión en esta reforma que empezó en 2020, que si es una serie de actos, que tiene que dar un beneficio económico, que tienes que caer en el artículo 199 del código para poder ubicarte. Y bueno, pues aquí el asesor y los contribuyentes vamos de la mano, las autoridades han mencionado en foros públicos que ya viene el esquema reportable, ya en otros casos ya ha pasado respecto a información que ha sido presentada, como por ejemplo el master file, el local file, inclusive el country by country, que más de 500 country by countries fueron ya intercambiados a nivel fiscos global, pues obviamente viene esquemas reportables. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Hasta el momento no conocemos de algunos datos en donde o hayan buscado si era un esquema reportable o derivado del esquema reportable te estoy auditando, o como no me presentaste o como no me reportaste o reportaste mal tu reportable, te multo a ti asesor o a ti contribuyente, no los hemos visto, pero ya se ha anunciado y ahí viene. Y no verías que esquemas reportables como que, creo que el enfoque es, oye, tal vez no te van a hacer una auditoría para ver si el esquema reportable no y te multen, sigue siendo una fuente de programación, entonces como que al fin de cuentas en el análisis de riesgo en el diseño y en el enfoque de programación, ahí va a estar, ¿no? Es correcto, va de la mano con una auditoría con estrategia, con un modelo de riesgos adecuado, toda esta información es manejada de forma digital, inteligente y ahí es donde vamos a estar viendo este tipo de auditorías de tiro más de precisión. Por otro lado está la cláusula generante de abuso, también es algo que de facto lo hemos venido viendo con anterioridad, ahorita viene el artículo 5A, vamos a tener que estar, obviamente teniendo nuestros expedientes de defensa relacionados con el beneficio económico versus el beneficio fiscal, de repente no está tan claro, sobre todo en temas de acreditamientos de impuestos a pagos al extranjero, cuando un beneficio es un beneficio fiscal y no la mecánica propia de la aplicación de la ley, sobre todo en la ley de impuestos a la renta y otras disposiciones fiscales. Salió la regla recientemente de cómo se iba a conformar este órgano colegiado, que es el que va a juzgar o va a calificar si aplica o no este 5A del Código Fiscal de la Federación, está conformado, llama la atención, está conformado por cinco funcionarios del SAT, teniendo este voto de calidad del SAT, la general jurídica, tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda y las votaciones son en mayoría, esto suena a un mayoriteo por parte del SAT respecto de la Secretaría de Hacienda. O sea, vemos si la oposición dominante con este voto de calidad y con la mayoría en su integración, pues obviamente vamos a ver qué va a ser la agenda del Servicio de Administración Tributaria versus la de la política tributaria, que es la Secretaría de Hacienda. Por otro lado, está el dictamen fiscal, finalmente va a ser una herramienta de fiscalización, ahora este dictamen fiscal con un componente penal, con un componente en donde el auditor va a tener que establecer si hubo o no algunos hechos o circunstancias que pudiesen ser calificadas un delito en materia fiscal, con todas las asegúnes y con todas las críticas que puede haber a esto, definitivamente es una herramienta adicional para las autoridades fiscales. Y que fue un poquito tricky, ¿no?, en el tema, porque recuerden que en el tema del informe del contador público lo hace a nivel personal, distinta a la auditoría financiera, que es a nivel de una firma, etcétera, pero aquí es a nivel personal. Entonces, si hay algún tema, va a ser directamente contra él, en su persona, ¿no? Y eso va a ser o hará que seguramente se hagan mucho más estrictas las formas en que se evalúen los riesgos dentro de las compañías. Correcto, correcto. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, Edgar. No, no, muchas gracias, Fernando. Seguramente todos ya hemos vivido, vamos a vivir este tipo de cosas. Y hablando de la inteligencia del SAT, de lo que ha evolucionado y cómo están siendo más eficientes, también hemos visto que hay auditorías por sector, ¿no? Y hay ciertas preguntas específicas para ciertos sectores, ¿no? Y aquí, Lene, no sé si tú nos podrías comentar un poco al respecto, ¿no? Sí, si ven cada año, le han metido como de a tres, ¿no? Ya creo que el año que entra, pues, otros. ¿Todas? Todas, incluidas. Pero el tema que creo que es importante es que cada sector tiene asuntos por resolver. Dependiendo de donde estemos, siempre va a haber temas de que si era un tema que debiera de ser un gasto en el ejercicio o fuera un tema que debiera haberse depreciado o amortizado en X número de tiempo, como puede ser en el caso del sector minero, el famoso escapote, ¿no? En el tema de telecomunicaciones, el tema de construcción se ha vuelto complicado, que entiendan muchas veces las autoridades, cuando hablas del espectro radioeléctrico, es complicado, ¿no? Es un tema difícil y eso puede entorpecer muchas cosas. El financiero, que tiene su propia complejidad per se. El tema de la construcción, me parece que es un sector muy, muy, muy regulado. El tema hoy, con la nueva reforma laboral, hizo que se cambiaran muchas cosas. Es un sector que tiene mucha tercerización. Es un sector que se tiene, que incluso, quien paga al EPECista, pues tiene que tener la oportunidad de que el EPECista le transparente pagos al IMSS, etcétera, porque si no, y si no se tendrían elementos para la deducción. El energético, que van por todo, han hecho realmente auditorías muy minuciosas, porque además me parece que es uno de los pocos sectores sobre regulado. Tiene regulación fiscal y aparte tiene regulación propia del sector. ¿Qué decir aquellos donde son o tasa cero de impuesto, como IVA, o que son altamente exportadores? ¿No? Donde se están solicitando devoluciones de impuestos con cierta regularidad, se está volviendo altamente fiscalizable. O aquellos que están en el tema de maquiladoras, que tienen también sus propios temas, han sido, me parece, temas de foco, de revisión, y son todos ellos sectores que tienen su complejidad, no abarca de manera completa la complejidad, el conocimiento muchas veces que tienen las autoridades fiscales que están revisando en ese sector y cada vez más se está volviendo fácil que haga no deducible todo el costo de venta. Un comentario de industrias que, o sea, buscando esta eficiencia del SATI, creo que a veces es hasta comodidad, es, hay industrias como, por ejemplo, la automotriz o de bienes y servicios donde no está tan clara, por ejemplo, campañas de publicidad. Es, oye, ¿quién diseña la campaña? ¿Es la empresa en México o es la holding? ¿Es el distribuidor en México o es la holding? Entonces, o sea, lo que se ha dado cuenta del SATI es que con el mismo argumento, que yo creo que, perdón, no es de mucho de fondo, pero es un argumento, es, oye, si tú haces pagos de publicidad, por lo tanto, yo asumo que tú tienes un riesgo de mercadotecnia, entonces, o tú generas un activo intangible de mercadotecnia, o sea, ese mismo argumento uno lo encuentra en todas las objetivas de la industria automotriz o en todas las industrias de bienes de consumo, o sea, como que, yo creo que, han hablado mucho en los paneles anteriores de materialidad, yo creo que igual de importante que es materialidad es entender cuál es el riesgo y la función de la empresa en México y tenerlo así documentado en tus contratos, en tus políticas, en tus facturas, en lo que sea, pero ese tema a mí se me hace increíble como encuentran un argumento que se les hace interesante y va ahí, está en todas, ¿no? Pero además, en nuestra experiencia, no solo está en todas, sino si un contribuyente relevante del sector acepta, a caminar todos, porque de verdad, ya ese es el punto focal de la auditoría y dan por aceptado, aunque no se le haya movido una coma, es su jurisprudencia para ello. Sí, es todo un tema y se vuelve complicado porque aunque tengas todos los elementos técnicos, si aceptaste, ese es otro tema interesante, muchas veces por ser prácticos aceptamos ajustes o pagar ciertas cosas en un año, pero las repetimos todos los demás y entonces Hacienda dice, ay, qué padre, ya viste como si estabas bien mal, ahora vámonos por los otros que nos faltan. Estábando súper interesante aquí, ya fuimos hablando desde el principio otra vez, cómo el SATA ha sido inteligente y manejado los temas de una manera cautelosa. Ahora, David, en tu experiencia, no sé cuál, qué nos podrías tú platicar de los temas específicos o más controversiales que está auditando ahorita la autoridad. Sí, claro que sí, Edgar, gracias. Y bueno, muy por aparte que ya viene el lobo con 5A, ya viene el lobo con MLA, ya viene con esquemas reportables, que hemos visto en los últimos dos, tres años, estos que pueden ver ahorita en su pantalla. El de saludos a favor y devoluciones improcedentes, que no voy a tocar mucho porque ya lo mencionó Irene. En la parte de estímulos región fronteriza, norte y sur, realmente la… este creo que es un tema muy específico, muy particular, pero la autoridad detectó que sí había muchos grupos que estaban abusando, desde su perspectiva al menos, de estos estímulos de región fronteriza, norte y sur. Entonces, hoy ya me moví a Ciudad Juárez, entonces ya con eso ya cumplo y ya todo está bien. Pues no, realmente no cumplo con todos los requisitos, entonces están enfocando en revisar, en sí mantener el estímulo, pero sólo para aquellos casos que aplique y hubo por ahí una o dos ideas creativas creativas de algunos asesores que no les gustaban y que claramente están atacando en este caso. Pagos al extranjero, bueno, nos podríamos pasar aquí el resto de la sesión hablando de qué están atacando en pagos al extranjero, claramente aplicabilidad de tratados, retención, si cumplo con los requisitos o no, incluso en los casos que aplique fichas de trámite, si es un régimen fiscal preferente o no, y tenemos también parís fiscales de la mano, si tengo el certificado de residencia fiscal, ya incluso se están metiendo también en temas de cláusula de limitación de beneficios de los tratados, aquí viene también MLA ya de la mano a partir, muy probablemente como lo van a partir del 1 de enero del 24, entonces claramente es un tema que tienen muy, muy, muy bajo el radar, que se ha aplicado la tasa de retención que ellos consideran, aquí por ejemplo podemos hablar también de los casos de publicidad que también mencionó Mario y los casos de corte donde incluso ya ha ganado varias veces la autoridad con el criterio de decir, bueno, pues no, no es beneficio empresarial y entonces debió haber llevado retención, ergo, no es deducible porque no cumpliste con los requisitos. París fiscales, déjenme decirlo, para arriba y para abajo ¿a qué me refiero con eso? Bueno, tanto en aquellos casos donde se convierta en una CFC para la compañía mexicana, entonces que realmente se está haciendo la acumulación de los ingresos es algo que habíamos visto que revisaban de repente pero que ya nos ha tocado ver como bastante más consistente sobre todo en los grupos mexicanos que tienen operaciones en algunos paraísos y claramente bueno, pues los pagos hacia paredes fiscales para buscar que estén a valor de mercado, que se cumplan con los requisitos y si no, bueno, tratar de hacerlos no deducibles. pérdidas fiscales que esto no es nuevo esto lo han revisado por muchísimos años sigue siendo un foco sigue siendo un foco tanto para aquellas estructuras creativas donde se buscó mover pérdidas de un lado a otro pero también para las del día a día incluso se están metiendo ya en temas de si realmente la actualización la hiciste bien y si en X ejercicio con el criterio de que pudiste haber aplicado la pérdida pero no la aplicaste y la pudiste haber aplicado porque era un ejercicio bajo revisión pero al final están tomando algunos puntos de vista de algunos criterios buscando básicamente la no amortización de las pérdidas. Reestructuras corporativas ¿qué les digo? Bueno, de entrada si son nacionales bueno, es una historia si son internacionales es otra la historia se están enfocando mucho porque se han dado cuenta que en varias de estas reestructuras corporativas donde se difirió el pago del impuesto se han dado cuenta que hay varios grupos que incumplieron con el requisito de seguir informando que las acciones continuaban en el grupo y eso pasa porque de repente alguien cambió en la compañía se le olvidó y el nuevo no sabía que hubo una reestructura hace ocho años y bueno y ahorita está diciendo la autoridad bueno pues me debes tanto porque no porque incumpliste con eso ¿quieres decir algo Fer? Inclusive con la reforma laboral muchas entidades que fueron fusionadas formaron parte de alguna autorización de algunos ejercicios y ya detonaron el impuesto diferido ¿no? Correcto Repatriación de capitales este en particular se refiere al decreto hay un foco muy claro de la autoridad de auditar la repatriación de capitales tanto en personas morales como en personas físicas para todos aquellos que tomaron el beneficio del decreto de repatriación ya hemos visto mucha actividad últimamente en este punto y bueno están viendo que si se cumplió requisito que si los se mantuvieron invertidos por los años que se tenían que haber mantenido invertidos los fondos ¿tienes algún comentario aquí también Fer? También también David fíjate que resaltan yo te diría dos temas legales importantes esas definiciones muchas estaban en preguntas frecuentes del portal del SAT o sea ahí te definieron temas desde oye hasta qué tan atrás me voy cinco años o diez años desde ese tipo o la conformación por ejemplo de la inversión que tenías que tener en México el sistema financiero mexicano entonces llama muchísimo la atención y otra gran pregunta también otra gran inquietud es oye ¿cuándo caducan las facultades para determinar un impuesto? y hay dos posiciones muy importantes cinco años a partir de cuando repatriaste o la otra posición es oye son cinco años a partir del segundo año que tenías como requisito para mantener las inversiones en México son de los temas que vamos a ver disputables próximamente y yo añadiría también Fer el si cumpliste o no cumpliste con el aviso que tenías que dar al año y si ese es un tema de forma y alguna multa o más bien te llevó a detonar todos los efectos de si es constitutivo a retrotraer los efectos del beneficio del decreto todo claro muy interesante y para estas fiscalizaciones que es más especializadas no sé Fer si tú tienes algunos comentarios de herramientas de las cuales se ha hecho la autoridad obviamente está la auditoría pero pre a la auditoría pues hay todos estos programas que penden del código fiscal de la federación en aras de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones en aras de darles seguridad jurídica pues están todos estos esquemas como son las cartas de invitación y el programa de vigilancia profunda yo agruparía estos dos en donde obviamente pues tiene como propósito el que el contribuyente pues cumpla de forma periódica con sus mensuales con su declaración anual con las obligaciones yo diría principales con todo lo que es el compliance el tema de vigilancia profunda pues está un poco más relacionado con situaciones o modificaciones o variantes importantes en el yo te diría el desempeño de un contribuyente oye de repente disminuyó tu ingreso de repente metiste una deducción de repente hay una pérdida fiscal ahí es donde más bien se están enfocando cuando revisiones electrónicas lo que hemos visto y seguiremos viendo aspectos más directos por ejemplo cuando el sistema arroja pagos a entidades o contribuyentes que están listados en el 69 directo revisión electrónica y esto con miras hacer fiscalizaciones más eficientes ahí estamos viendo precisamente pesos por cada 100 pesos recaudados entonces ahí obviamente se está viendo como la eficiencia en las autoridades en la recaudación derivado de este tipo de programas ahora a nivel más yo diría global está y vamos a estar viendo eso por un lado BEPS lo mencionaba mi socia Karina el tema BEPS estamos hay mejores prácticas en las revisiones por parte de las autoridades fiscales hacer revisiones más en tiempo real que eviten pues recargos intereses el que tengas que buscar información de años anteriores entonces se está buscando mejores prácticas de revisión para hacerlas más más en tiempo real eso no necesariamente lo estamos viendo en México pero en el contexto global eso es lo que se estaría buscando está este programa ICAP que es este programa internacional ese me tocaba a mí creo adelante 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 Adolfo no y la verdad es que no es algo que esté todavía vigente en México pero yo creo que hacia allá vamos y es un programa interesante o sea en inglés es International Compliance Assurance Program y son hoy hay 22 países es un esquema que diseñó la OSD en Estados Unidos por ejemplo se maneja por invitación solamente entonces el IRS llega contigo y te dice oye ¿por qué no te acercas entras en este programa? el compromiso del IRS es que durante todo el año previo a que presentes la declaración anual ellos van a estar revisando tus operaciones no revisan por montos sino revisan por tipo de transacción y entonces la conclusión a la que el IRS quiere llegar es oye ¿qué tal si el 95% de tus operaciones para mí califican de bajo riesgo? y entonces yo como IRS o como autoridad me quito esa preocupación ya no me interesa ni me enfoco en las importantes entonces no es una no es un método que le dé certidumbre fiscal a las empresas pues les da un mayor confort del que no tendrían si no tendrían este apoyo yo he tenido clientes que han tenido experiencias muy buenas otros no entonces yo creo que hasta allá va a ir el SAT o sea el SAT no tarda en empezar estos programas donde otra vez lo que va a lograr es recaudar rápido meter presión no auditar y este y aumentar la recaudación yo creo que vamos evolucionando y poniendo el framework de donde está la autoridad fiscal y una vez teniendo estas cosas un poco más avanzadas no sé Irene si tú nos puedes comentar un poco sobre los riesgos más inherentes que observas yo les voy a hablar de los internos y luego le voy a ceder la palabra a quien le toque quien le toque no nos metamos no nos van a tu siguiente pórtale mi chavo perdón que tanto ensayo si no respetamos si yo digo y eso que todavía ayer ok tenemos temas internos y temas externos de los riesgos evidentemente no es exhaustivo habrá muchas más pero tener en cuenta cómo se implementan las reestructuras ya las reestructuras están teniendo un grado importante de de sofisticación de presentar avisos ustedes escucharon en el panel uno los problemas que está dando el poder cancelar el RFC las compañías fusionadas y todos los problemas que traen implícitos con eso la implementación de las reformas fiscales decía Fer hace rato y me parece súper importante cuántas cosas la autoridad no está tratando de regular a través de preguntas y respuestas y eso es hasta cierto punto preocupante porque no es que tengamos una situación jurídica sólida entonces ahora recuerden que el pantallazo de las preguntas y respuestas debe de formar parte de la contabilidad no se nos olvida pérdidas fiscales donde tenemos significativas o constantes recuerden que la autoridad con todos estos programas de comparación de año con año se da cuenta cuando de manera típica tienes una situación de una pérdida por X razón tener bien claro por qué fue y tener todas las razones que soportan esa pérdida o cuando nunca gana una compañía el SAT desde siempre o desde hace ya mucho tiempo lo primero que que dice es nunca tenemos un nunca se tiene un negocio para perder siempre y perpetuarlo siempre te doy un caso real estamos en una junta con el SAT y la auditoría se abrió porque la compañía llevaba varios años perdiendo y era una compañía del sistema financiero que tenía todas las razones para perder por el mercado no era no era forzado era el mercado estamos en la junta tratando de explicar la condición económica de la empresa y en esa misma junta de repente el SAT nos dice oye pero pero por qué la subsidia en México pierde pero la holding en Estados Unidos gana o sea a nivel consolado por qué el grupo gana y la empresa pierde entonces no es nada más la pérdida tuya es oye cómo se compara esa pérdida con la del grupo consolado y eso se vuelve importante porque tener las razones económicas es durísimo la mente la memoria es corta y el tema de tener no solo el defense file el repositorio con toda la información es importante porque acuérdense que en las pérdidas fiscales nos preguntan hasta cuando se acaba la amortización de la pérdida entonces es importante platicábamos hace rato la consistencia de los contratos respecto de la realidad que vive el contrato tanto contable como de registro como de avivencia plena si dijimos que se va a hacer tal y cual que se haga generalmente en los contratos con terceros no hay tanto problema siempre se cumple o se trata de cumplir al pie juntillas pero en partes relacionadas me parece que ese es un tema que se tiene que revisar porque somos un poquito más laxos en esa parte tema de intangibles su amortización el manejo muchas veces la falta de control de este tipo de intangibles pues nos puede llevar a problemas de explicar de dar esa información a la autoridad y finalmente no se resguarda la información tenemos decisiones que se toman que no están documentadas y nos vienen a preguntar cinco o seis años después respecto de esa operación la persona que la vio ya no está nadie se acuerda y se vuelve realmente un problema tener el defense file de esas operaciones cuántas operaciones se han tenido que aceptar que se les dé reversa no por el tema técnico sino por su tema documental me parece que ese es un hoy por hoy es el el must entonces sí tener claro tener un repositorio de la información y ir y ir pidiéndole yo sé que la gente de fiscal somos los odiosos del grupo porque siempre estamos pidiéndole a todas las áreas operativas pero el día que tienes que explicarle al SAR no va a ir el ingeniero o sea va a ir la gente de fiscal a explicar las cosas y a este comentario que acabas de hacer Irene creo que algo que es bien importante es venimos de muchos sexenios donde se habló primero de forma sobre substancia luego de sustancia sobre forma y hoy en día la realidad es que estamos viviendo substancia más forma realmente es oye no tienes los documentos los contratos no están bien redactados no cumplen con la realidad económica o simplemente no resguardaste bien la información no tienes la factura etcétera bueno en ese momento va para atrás todo si tienes todo eso vamos a meternos a la substancia y vamos a ver si también está bien ya no es una o la otra realmente tienen que ser las dos y digo tomando en cuenta el tema Irene hablaba mucho de estos riesgos de carácter interno pero riesgos externos que tenemos que estar atentos y digo lo que yo siempre platico con mis clientes es oye a ver nosotros después de atender tantas auditorías ya sabemos mucho cómo programa el SAT qué riesgos está buscando qué inconsistencias trata de detectar entonces ya sabemos eso entonces el tipo de auditorías de carácter preventivo que la empresa pueda hacer conociendo los programas y factores de riesgo creo que es básico hablar de que sabemos que estamos en un mundo de transparencia fiscal total donde toda la información ya si no la tiene México la tiene la otra parte relacionada el intercambio puede ser automático específico espontáneo o sea pensar que la otra autoridad también la va a tener la información este tema de las tendencias de fiscalización de BEPS en el sentido de oye procurar tener toda la explicación de por qué de dónde se genera la función o dónde se realiza la función y dónde se genera el beneficio entonces ese tipo de inconsistencia económica importante cambios en regulación internacional esto del MLA que va a traer mucho cambio de interpretación lo que está pasando en otros países hablamos o sea Brasil ahorita trae una regulación provisional que todavía no aprueba el Congreso de Brasil pero Brasil puede ser que para 23 o 24 adopte todas las reglas de precios de transferencia de la OECD de valor de mercado de documentación de local files entonces este es el momento exacto de empezar a hacer cosas preventivas es oye a ver si hoy hiciera estudios de mis entidades brasileñas con las que tengo operaciones es cuál es su margen cuál es su valor qué comparable es su uso o sea el tema preventivo al final yo creo que ningún grupo empresarial quiere estar destinando 80% de su tiempo atendiendo auditorías entonces como que ese tema preventivo lo vamos a estar analizando mucho y el tema de tecnología o sea no como como que la tecnología nos va a solucionar todo pero por supuesto que es un facilitador entonces o sea lo que queremos probar y cómo lo queremos probar en un tiempo tan corto se vuelve súper importante ¿no? yo ahí sumaría un tema de vanguardia el Pilar One Pilar Two ya vienen y algunos países han establecido sus reglas Globe los impuestos mínimos tenemos que estar incluyendo ya los análisis de cómo nos vemos si surgiera ya toda la normatividad internacional y doméstica de Pilar One y sobre todo Pilar Two Muchas gracias socios ahora con toda esta ingeniería fiscal llamémosle así que está que está llevando a cabo la autoridad no sé David si tú nos puedas ilustrar qué hemos hecho como para es que recomiendas qué está pasando ahí sí claro que sí Edgar la realidad es que los socios que estamos aquí presentes dedicamos mucho de nuestro tiempo a solución de controversias para nuestros clientes sin embargo la realidad es que se han vuelto tan complicadas y aquí tenemos en este esquema solo algunas de ellas desde razón de negocios las operaciones internacionales los reportables los precios de transferencia el 5A con la cláusula antiabuso el MLA que viene la sustancia de repente pensamos oye sustancia es igual que el principal por post test o tiene que ver con materialidad o realmente es una más otra más otra más otra no son intercambiables sino son en adición y la realidad es que aunque nos dedicamos de lleno a esto nos dimos cuenta como firma que no hay ni siquiera entre dos o tres socios posibilidad de tener el conocimiento necesario para atender la complejidad de las auditorías que estamos viviendo hoy día entonces ¿qué hicimos? creamos hace casi un año todavía no tiene el año pero ya vamos para el año casi un año un panel de controversias fiscales quiero aclarar sin costo adicional para nuestros clientes esto lo hicimos como un ejercicio interno en la firma y en este panel básicamente cualquier controversia fiscal que exceda de una X cantidad no importa qué socio de la firma la vea tiene que pasar a través del tamiz del panel y la realidad es que nos hemos topado con un ejercicio bien interesante donde se añade desde nuestra perspectiva mucho valor se añade mucha aplicación de mejores prácticas y realmente se exprime el conocimiento agregado que tenemos dependiendo el tipo de caso estamos hablando que el panel somos 8 o 12 socios y cada uno con un perfil diferente entonces realmente les puedo decir al día de hoy hemos analizado cerca de 30 casos diferentes en lo que tiene existencia el panel y creo que hemos tenido probablemente uno donde no teníamos recomendaciones adicionales que hacer entonces también les ofrecemos a ustedes si alguno está en la mitad de una controversia y le está viendo incluso otra firma y les interesaría tener una sesión con el panel bienvenidos adelante simplemente para tener un punto de vista fresco un punto de vista diferente de quien está llevando esta controversia porque si creemos insisto que no importa cuánto sepamos ya es prácticamente imposible atacar todas las aristas entonces aunque tengamos un equipo muy sólido de profesionales en controversias per se si no tenemos el profesional técnico de cada uno de los temas distintos que están involucrados es casi imposible atacarlos aparte fíjate que es exactamente el mismo enfoque que muchas veces usa el SAT este comité de grandes contribuyentes digo no voy a decir ni qué industria ni nada pero en un caso nos pasó que estábamos buscando en un acuerdo conclusivo una solución una metodología que nos dé una solución y una negociación que fuera razonable para ambas partes y de repente ahí en la sesión este otro funcionario del SAT dijo oye yo conozco otro caso donde ustedes aplicaron este tipo de mecanismo y se logró una buena solución porque no lo evalúan o sea ellos mismos también comparten mejores prácticas entonces como que yo creo que el tema de oye aportar valor todos con la experiencia que tenemos cada uno en especialidad creo que es súper valioso totalmente de acuerdo muchas gracias a todos antes de pasar a las preguntas no sé este socio si tuvieran recomendaciones que quisieran si me permiten primero las damas claro perdón ahora si te andamos quitando bien grueso la palabra perdón nos reivindicaremos en algún momento prometido para mí yo creo que dos cosas en la mente que nos llevó al tema del panel que comentaba David ya no se puede hacer un análisis de riesgos en una sola vía se tiene que hacer de manera holística si no se tiene ese análisis de riesgos no estamos viendo completamente hacia dónde va la situación dónde tenemos el tema porque de verdad que salen como conejitos de repente por todos lados los asuntos si no los tienes visualizados desde un punto de vista holístico eso es lo primero lo segundo son consultas fiscales evaluemos en qué momento es posible ir con la autoridad y preguntar en qué momento se le puede preguntar a un tercero y no solamente en una ocasión dependiendo de la complejidad del tema obtener a lo mejor más de una opinión siempre es mejor compartir el riesgo desde ese punto de vista porque si no tenemos claro en el momento en que se realiza la operación todos estos temas o cuando la autoridad pudiera cambiar su punto de vista respecto de esta operación me parece que dejamos un poco cojo las cosas y al final del día pasa el tiempo y no vamos a estar preparados para cualquier situación perdón Fer no, no al contrario creo yo que hay temas importantes con base en la experiencia que se tiene en las autoridades en el comportamiento no sólo del fisco mexicano sino también de los fiscos extranjeros donde también aportan mejores prácticas hacia nuestras autoridades fiscales pues obviamente la detección temprana de estos riesgos y la documentación no sólo tienes que tener una buena historia tienes que tenerla documentada si estás viendo temas hace rato se hablaba de la trazabilidad si tienes temas de trazabilidad porque tienes a lo mejor un cash pooling una tesorería centralizada si tienes varias operaciones que convergen en un grupo pues obviamente ir vislumbrando papeles de trabajo que te ayuden a probar tu dicho y vislumbrar eventualmente algún tipo de pericial en materia yo diría internacional pues obviamente tener los protective claims presentados para efectos de que puedas tener esta discusión en materia internacional a través del procedimiento amistoso me parece importante yo creo que la PRODECON también es una institución que ha ayudado y ha apoyado en muchos de los procedimientos que estamos viendo y yo diría por último en mi caso y me deja hacer un comentario de la PRODECON porque curiosamente hemos visto recientemente en particular un par de firmas como que tratan de llevar a todos sus clientes ya directo al juicio o directo al recurso de revocación y olvidarnos un poquito de la PRODECON la realidad es que es cierto en muchas ocasiones ya no hace sentido ocupar la PRODECON pero en muchas otras hace todo el sentido y entonces sí algo que hemos logrado precisamente también con este panel es de repente tenemos al abogado litigante y dice oye pues vamos por acá oye pero espérame en este caso sí podría convenir ir de este lado porque vemos estos beneficios hemos tenido estas experiencias previas realmente el mensaje que queremos transmitir aquí es para poderte defender no hay ningún camino que se deba quedar sin haber sido analizado hay que analizar todos y de ahí sí conjuntamente diseñar la que sea la mejor estrategia pero no simplemente por decir es que ya mejor vámonos directo por acá vámonos por acá el caer en no usar algunas de las herramientas que pueden estar en nuestra disposición aparte desde hace no sé muchos años no solo este panel desde hace muchos años en la firma siempre discutimos que tienes que ver una controversia en todo su ciclo que es desde prevención hasta litigio entonces yo creo que donde se puede generar valor para las empresas es oye te pongo todo el abanico de posibilidades para resolver lo que tienes hoy de auditoría pero sobre todo para cómo logras el tiempo de la empresa adelante entonces digo muchas empresas hemos cerrado la auditoría tal vez con un conclusivo y a partir del siguiente año que todavía no está auditado vamos y pedimos una cura anticipada por transferencia bilateral porque digo ante un gobierno creo que ejerce tanta presión a las empresas la única manera que puedes tener un contrapeso es con otra autoridad fiscal entonces digo sé que luego son unas pesadillas porque el caso lleva tres años y no avanza y no le meten recursos sé que es una pesadilla pero pero sí nos ha dado buen efecto en evitar un poco que se abran más auditorías y que tengas el soporte de la otra entidad que evites la doble tributación entonces lo que es el APA lo que es el procedimiento amistoso ya para resolver una controversia hay un tema nuevo que es y otra vez en México todavía no está tan regulado que Estados Unidos le llama ACAP que es como un acuerdo acelerado para una doble tributación y lo que hace el IRS es si ya fuiste a negociar un MAP y hubo un acuerdo entre autoridades ya no tienes que solicitar otro se hace un procedimiento acelerado en los siguientes dos o tres años para cerrar todos los demás años sin que tengas que hacer todo el procedimiento sin que tenga que haber otra auditoría entonces como que el tema creo que enriquecedor es oye tú como empresa escucha todas las alternativas de tu auditoría hacia adelante porque igual lo que decía Irene es oye si tenés un acuerdo o en un litigio en un recurso aceptaste ya algo aunque muchas veces decimos que no sienta precedente un acuerdo conclusivo de repente el SAT ya te está reclamando exactamente el mismo la misma autocorrección para dos años hacia adelante entonces creo que es esa imagen holístico y en todo su ciclo EICAP diferente a la EICAP exacto diferente creo que uno del elemento nosotros donde donde hemos visto cuando estamos apoyando este tipo de procedimientos también áreas de oportunidad importantes relacionadas con el manejo en las relaciones con las autoridades fiscales yo creo que si bien los procedimientos están establecidos en el código en las leyes las reglas preguntas frecuentes todas estas disposiciones lo cierto es que siempre va a requerir un acercamiento con las autoridades fiscales escucharlos entenderlos y obviamente manejarlo desde ahí obviamente en paralelo a lo que formalmente debe de ser si vemos un gran diferenciador cuando estás con las autoridades fiscales cerca de ellas por el volumen de trabajo que tienen por el grado de especialización o no que en un momento dado pudiera existir por muchas razones obviamente vemos esto muy conveniente y tú dices oye ya no estamos en la época de que te llegaba una auditoría si no me han buscado otra vez mejor tal vez se les olvida eso ya no existe y digo te llega una carta de invitación atiéndela atiéndela acerca te entiende digo no estás obligado pero yo creo que son mejores prácticas claro cuidando la información que estás presentando no enviar demasiada información de repente te preguntan oye esa información tengo la obligación legal o forma parte de mi contabilidad híjole probablemente no no tendrías que estarla presentando o la solicité y no me la dieron pero a lo mejor puedes dar algo de información que no te perjudique pero que estás manejando finalmente el proceso con las autoridades de una forma que haga que pues vean otros otros contribuyentes o que vean otra otros otros temas una hora exacta una hora exacta no 50 minutos nos recortaron el tiempo porque el panel anterior se tardó de más para ser honestos y solo la diferencia entre la comida de nuevo gracias ahorita Marta nos hará unas palabras de clausura las preguntas las contestaremos vea correo todas las que nos hicieron llegar igual que los otros paneles para dejar tiempo para comer y respetar el tiempo todos nosotros muchas gracias muchas gracias a todos por la participación yo quizás además quería compartir una reflexión al escuchar los tres paneles creo que el área de impuestos la actividad que hacemos dentro de las las compañías de cumplimiento parte digamos parte de la auditoría cada vez se vuelve más relevante y creo que sobre todo creo que el BEPS llamó la atención a la parte de management de los boards de la relevancia importancia del área de impuestos y yo creo que es el momento que si hay que aprovechar para para tener esas conversaciones que el tema de impuestos no es solamente un tema de cumplimiento que puede tener un impacto en la imagen de la empresa digamos las cargas de trabajo que tenemos se mencionó aquí tema de la tecnología que se requiere para eficientar estos trabajos y yo lo saco como una reflexión entre varias que tenemos aquí segunda es que si bien no hubo reforma fiscal para este año creo que las cargas de trabajo que tenemos equivalen a una reforma y si bien no esperamos que en ese sexenio tengamos una reforma fiscal nosotros como firma nos estamos preparando para tener esas conversaciones acerca de una necesidad de una reforma mucho más a fondo que realmente toque el tema de una problemática que vemos que siempre los que recauden los que digamos se recauden la recaudación se enfoca siempre en los mismos contribuyentes y creo que es un tema cada vez más preocupante porque es un resultado que vemos en las auditorías cada vez más locas perdón por usar esa palabra pero creo que a veces uno hasta dice cómo lo describa y quiero poner en la mesa que pronto estaríamos invitando al evento donde queremos realmente discutir qué tipo de reforma requieren las empresas para facilitar la operación para hacer también por lado de la recaudación mucho más eficiente es algo que también quiero anticipar porque creemos que es un tema importante y como última observación comentario quiero agradecerles de verdad nos sorprendió fue como que una sorpresa muy amable que tuvimos tan respuesta tan positiva tantas personas interesadas en participar el evento originalmente estuvo previsto para 150 personas hace un par de días vimos 400 registros y dijimos wow wow creo que hay esas ganas de conversar de tener discusión para eso como bien comentaban los tres paneles estamos aquí para compartir para ayudar para compartir nuestras experiencias y con mucho gusto si después del evento si posteriormente si gustan dejar sus preguntas contactarnos estamos para eso nuevamente muchas gracias y bonita tarde aplausos gracias 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 gracias